Segundo si sale, partida en la segunda competencia del programa, retrasa Forstruck, queda en el último lugar, viene rápidamente Rainy Prince a tomar la delantera, ataca por la parte central de la cancha hacia el segundo lugar el caballo Blackberry Gold, en el tercero se ubica Prince Legend, en el cuarto Lord Hamlet, hacia el quinto mejora el caballo Forstruck por la parte interior de la cancha, enseguida intenta mejorar un poco Chuchín, se quedó Kat Brown en el último lugar. Rainy Prince, el número uno, domina en 24 segundos y tres quintos, en los primeros 400 metros Blackberry Gold, corre en el segundo Forstruck, avanza hacia el tercero, por la baranda se mueve Prince Legend con Chuchín desde el tercero, cuarto y quinto, en el sexto quedó Lord Hamlet y sigue Kat Brown en el último lugar, la batalla continúa cuando giran la última curva, entran en la recta final, tremendo pase de baranda, tomó Prince Legend y se viene a luchar la punta con el caballo Chuchín y el propio Rainy Princess que se mantiene en la pelea y cae por fuera Forstruck en los metros finales, Forstruck por la parte exterior, Running Prince y por dentro Prince Legend dominando la carrera del caballo, Running Prince insiste, Forstruck por fuera, Rainy Prince se domina, Forstruck por la parte exterior, está emparejando, pasando ya a dominar la carrera, les gana el seis, Forstruck ganó, Forstruck, segundo Rainy Prince, tercero llegó el caballo Prince Legend, cuarto Chuchín, en el quinto Blackberry Gold, sexto Lord Hamlet, séptimo y último el caballo Kat Brown, victoria para el número seis, el caballo Forstruck en prueba sometida a observación por los señores comisarios.